Amigos, buenos días. En este momento me encuentro aquí en mi casa, en Nashville, como puedes ver un poquito recién despertado. Son como las 10 de la mañana aproximadamente y voy justamente al aeropuerto porque me vienen a visitar dos amigos que aprecio bastante directamente desde Chile. Que a ver, tampoco es que tenga un montón de amigos en Chile, ¿verdad? Ya sabrás que se trata ni más ni menos del queridísimo, afamado y sobre todo millonario. Acaba de llegar al millón de suscriptores hace como dos días. El profesor Clocker lo viene acompañando también como siempre su amigo y además camarógrafo, videógrafo profesional, el buen Ron. Y la verdad es que este viaje no lo tenía precisamente programado el profesor Clocker, se lo sacó de la manga apenas hace unos días. Quizá no haya muchos planes, obviamente vamos a estar en mi casa haciendo carne asada. Pues ya sabes, algunos lugares típicos para salir en la noche, en el centro. Pero dentro de ese no haber planes, solamente hay un lugar que sí o sí quiero llevar al profesor Clocker y al Ron. La comida me gusta mucho ahí, aunque la verdad no lo visito tanto porque no está tan cerca de mi casa. Pero digamos que tiene un toquecito especial, que creo que sí puede dar bastante juego para este blogcito. Más adelante vas a ver de qué se trata. Yo que me quiero alejar, de verdad, mi intención es alejarme del pisco chileno. Y el profesor Clocker va con lo que me recibe, güey. Hola, hola. Ahorita que acabamos de llegar aquí al Costco, vamos a escoger algo de carnita para irnos a mi casa a hacerla tradicional. ¿Qué se te antoja? Ay, sí, es bueno todo, güey. Te traje a la carnicería más típica de Estados Unidos, güey. Sí, espectacular. Pero la verdad es que la carne está buena. Mira, para empezar, a mí se me antojaban unas costillitas cargadas, o como se llaman aquí, sliced short rib. El profesor Clocker tiene muchas ganas de que hagamos un brisket, así que tú lo escoges, papá. Ese se ve bueno, ¿eh? Sí, pero el vacío está... Mira, medio sospechosa la carne, ¿no? Pero literal, que tú quieras, güey. Tú escoge. Algo así para botanear, que está muy rico y sale muy rápido también a la parrilla. Te recomiendo mucho esta carne. Le llaman el flat meat. Es buenísima. Y ya para cerrar con broche de oro, este se ve muy bueno. Buen marmoleo, buen grosor y apenas empacado para nosotros, tres ribaizones. Obviamente, para las pizcolas, no puede faltar, pero de dieta. Así es. Porque ya la piñata está muy llena, güey. De dieta, mira. Obviamente, habiendo tanta carne, claro que le va a tocar un poquito al queco, pero todavía falta un ratito para prepararla. Esto que ves ahí abajo es una combinación de pechuga de pollo, carne de cabeza de cerdo y unos riñones de res. Y esta pastita, este puré de acá, es una combinación de apio, zanahoria y brócoli. Yo siempre le meto un poquito de agua para que esté bien hidratado. Y también se le pone su suplemento, que ese se supone que le ayuda pues para las articulaciones, para la digestión, etcétera, etcétera. Ya me está aquí esperando porque ya sabe que le toca. ¡Ey, ey, ey! Acá está la comida, güey. Ay, ¿tú le preparas comida? Seguro que mejor que nosotros, güey. Voy a marinar estas costillas como a mí más me gusta. Ya lo he hecho en otros videos. Un poco nada más de jugo, de limón, no necesita mucho. Mostaza amarilla, salsa inglesa. Este de aquí es un sazonador que usan mucho en comida asiática. Le conocen por el nombre de la marca, que es Golden Mountain. Para que te des una idea, es similar al jugo Maggi. Sal de ajo, pimienta negra recién molida y un toquecito de cheve nomás para que amarre todo esto. Para mí la definición de botana es esta. Costillita cargada, asada al carbón. Tú sabes que a mí si algo me gusta en la vida son las quesadillas de maíz. Carnita asada ya picadita. Y aquí mismo se prepara en la parrilla con cebolla morada encurtida y salsa picante. Esta no la preparé ahorita, pero es la misma del video de los tacos al pastor. Asado de tira, banderita, cebolla encurtida. Hermano, ya eres mexicano. Bueno, me acabo de encontrar ahorita este beef jerky que me compré, si bien recuerdas, en Bucky's. Está descansando el queco porque quiero que lo pruebe el profesor Picoquera. Yo soy inmuno al picante. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Eso sí te digo, el picante es un poco retardado. Échale, profe. Ah, una mordida. Buena, buena. ¿No se siente, no, al principio? No, eso es clásico, eso es clásico. Está tranquilo. Después voy a empezar a huar. Está rico, ¿no? El sabor es rico. No es tan dulce, ¿eh? No, te dije que no se siente, güey. Está empezando. No te vas a morir, si no, no te lo hubiera dado. Pero sí pica. Sí pica, sí pica. Pero está bueno, ¿no? El sabor está rico, güey. Pero no me parece que sea, por ejemplo, un jerky de broma que te va a enchilar. No, 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 no. Es rico. Nada más que está picante. Ya con un segundo pica más. Ajá. ¿Subió? Venga, Rod, venga, venga. Pero tú muérdele un buen pedazo, güey. Así. Eso era lo que yo quería. Lo que hacer es que te va a dejar el chileo mejor. No, no, no. Eso es lo rico, güey. Está picante. Rod. Muy bueno. Ahora está picando. Muy buena gotana para sus cervecitas. Exactamente, güey. Exacto, exacto. Ahora está picando más bravo. ¿Sí? Ahora está picando más bravo. Que uno respira. Espera, 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 ahora está. Ahorita ya es el siguiente día. Estamos en el centro de Nashville, específicamente en la calle Broadway, que es la zona más turista y que es una calle completamente llena de bares, mucha música country en vivo. Y primero que nada, como ya hace hambre, vamos llegando aquí al Hard Rock Café, que yo la verdad nunca he visitado uno antes, pero para el profesor Clocker es como una tradición. Él colecciona, de hecho, los vasos de este lugar alrededor del mundo. Básicamente aquí lo que sirven es comida americana. Nosotros vamos a pedir unas hamburguesas. Para mí, la clásica, la original, que trae tocino y aro de cebolla. Bueno, ya de entrada te puedo decir que no me está gustando nada el lugar como que pimienta molida. Como entradita pedimos estos camarones que son como capeados, fritos, picantes. La verdad, estaban muy ricos. Estos te los recomiendo, pero de la hamburguesa sí no puedo decir lo mismo. Ojo, es una hamburguesa estilo americano. O sea, no va a estar mala. Simplemente me pareció la cosa más normal del mundo. O sea, acaso lo único diferente es que te la sirven con esta salsita. Saben mucho a salsa inglesa, un poquito de ketchup, pero sin llegar a hacer barbecue. La verdad es que se la pasa uno muy, muy rico aquí en el centro de Nashville. Especialmente si vienes con amigos. A mí me gusta venir desde temprano, que todavía haya sol, que sea de día. Así que si un día andas aquí en Nashville, no te puedes ir sin darte la vuelta por la calle Broadway. Más tardecito nos volvió a dar hambre. Y aquí muy cerca igual en el centro está Martin's Barbecue, que es de los más típicos de la ciudad. Especialmente a mí me gusta mucho esta sucursal del centro, porque el ambiente está muy agradable. Nos pedimos unas alitas de pollo para botanear. Acá de este lado tenemos brisket y costillas de cerdo. E igual para picar unos nachos barbecue con pulled pork. Está bien, está rico, está bien intenso de ahumado, bien saboroso. Un poco seco, pero vale. Dato interesante, güey, de las costillas. Como ves, el rub es seco. O sea, no vienen bañadas en salsa barbecue. Esto sería como un Memphis, estilo Memphis. No, 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 es un sazonado en seco. Sí, me parece que es lo mismo que el brisket. No es la mejor comida en mi vida, pero pasa 100%. Lo que sí, no está dulce para nada. No, 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 no. Está rica, blanda, súper blanda. Lo que mucha gente sí critica del barbecue y yo también. No es que lo critique, pero me encantaría que fuera diferente. Clásico, pan de caja. Es bien rico cuando es pan de elote, pero este yo la verdad, pues me lo como porque ahí está. Pero no es mi favorito. Oye, pero sí está jugosa. Un poquito de salsa barbecue. Esta que pone en la mesa es bien líquida. El texagra igual, ¿te acuerdas? Es una salsa base de vinagre. Claro. Entonces por eso es tan líquida. Como dice ahorita, pues para mí no es un barbecue excelente que vaya a ganar premios. Yo más que nada vengo, repito, porque está muy rico venir a sentarse, escuchar música en vivo, unos traguitos. Y no es que la comida esté mala, no me vayas a malinterpretar. Simplemente habiendo probado los mejores de Texas que ya has visto en otros videos, pues repito, este sería, digamos, un escaloncito abajo. Aunque dato interesante y algún día sería bueno grabar un video dedicado a esto, ellos en este barbecue ahuman el cerdo entero. Si no me equivoco, de aquí es de donde ellos sacan todo su pull pork. Ayer la verdad es que nos portamos bastante bien. Ya estábamos en la cama como a las 12 de la noche, cada quien en su cama evidentemente. Primeras impresiones de Nashville, Profe y Rod. Espectacular, me encantó la ciudad. Mucha música en vivo por todos lados. Olor a barbecue en las calles. Parecía de fiesta, como que hubiera habido un carnaval. Así que es una ciudad muy entretenida. Súper linda, entonces nada, me encantados con Nashville. Hoy domingo vamos a preparar un brisket, que ya te imaginarás que va para muy, muy largo. Pero antes que nada, ya sabes que yo no tomo café, pero el Profe sí, Rod también. Estamos aquí en el Dunkin', que ya no se llama Dunkin' Donuts, ya nada más es Dunkin'. Vamos a pedir unos cafés y un sándwichito ahí para probar algo bien tradicional gringo. Y tres sándwiches de sándwiches. Este es el típico, típico, típico desayuno de, como lo viste, drive-thru americano. Fin de semana o entre semana también se utiliza mucho. Tampoco hay mucho que enseñar, pero nada más para que quede registrado en el video. Un bagel con queso, tocino, huevo. ¿Y qué más quieres, papá? Para empezar el día con todo normalito, ¿no? Está bien. Para el hambre. Bueno, veas que chulada. Ya quedó listo el brisket recortadito. Sí se le quita bastante, ya lo sabes. Son como tres, tres kilos y medio de pura, pura grasa, un poquito de carne que se ve para el queco. Y tenemos sal y pimienta nada más. Ahorita ya tiene como cuatro horas y media el brisket. Ahí la lleva. Le faltan todavía fácil unas cuatro más de ahumado. Pero para calmar el hambre, ya tenemos aquí unos choricitos, fuego indirecto. Y después de eso vienen unos tacazos de ribay, papá. Vean nomás qué chulada. Así quedó el choricito, bien, bien jugosito. A la parrilla, papá. Sencillo. Este es un taco sencillo. Estamos a dieta. Y este chimichurri. ¿Qué, güey? No me crees, güey. Este chimichurri, me parece que la receta está en mi Instagram. Es un chimichurri sencillo, clásico. Ya sabes que siempre me gusta meterle chilito ancho en polvo. Ahí están los pedazotes de ribay. Literalmente tres dedos de grosor. Los vamos a cocinar primero a fuego indirecto. Y aprovechando, acabamos de aventar unos chunksitos, un pedacito nada más de jícori. Para que le dé un extra de ahumado. Bueno, no grabé toda la preparación porque estamos grabando video. Ya sabes, en el canal de Recetas del Sur con el profesor Klocker. Pero así quedó de jugosito el río hay. Término medio, papá. Quedó espectacular. Sabrosísimo. ¿Cómo quedó, profe? Me enchiló un poquito con el jalapeño. Yo presumía de ser inmune al picante, güey, pero este jalapeño está power. ¿Cómo se te hizo, Rod? Muy bueno. El jalapeño exquisito. Exquisito. Y la carne está en su punto, sabrosa. ¿Y qué es eso, Rojo? ¿Le pusiste el tomate o no? No, no, no. Esto es la... Ah, ok. Esto es como mito, güey. A ver, estaría bueno... Estaría buena negra. Estaría bueno en los debates si crees que ayuda a conservar mejor el aguacate, la semilla. Oye, podríamos hacer una prueba. Yo a veces se la pongo, a veces no. Y literal, no hay salsa. Son estos jalapeñitos curtidos, caseros. Tiene un poquito de chile de árbol ahí infusionado. Bueno, en este momento el brisket ya tiene 10 horas de ahumado. Y acabamos de... Oye, por cierto, qué gran colorcito tiene esto. Acabamos de llegar a la conclusión, profe. Vamos a dejarlo 10 horas más. Pero a 100 grados Celsius. Acabamos de llegar a esta conclusión porque nos dimos cuenta de que no vamos a aguantar. No llegamos. O sea, no vamos a aguantar hasta que el brisket esté listo. Así que lo vamos a bajar a 200 grados Fahrenheit. Ahorita está en 250. 95 Celsius, aproximadamente. Aproximadamente 200 grados Fahrenheit, 95 Celsius. Y nos vamos a ir a dormir, güey. Pero antes envolvemos. Claro, claro. Vamos a envolver. Y nos tomamos dos chiquitos más. Bueno, pero el hecho de que no vayamos a cenar brisket... Es que no significa que no tenemos un recalentado tremendo, papá. Es una combinación del ribeye, el chorizo, quesito gouda fundido y la tortilla de maíz bien tostadita. Estas sí las dejamos hasta que estuvieran bien, bien tostaditas. Y además con la misma salsa aquí calientita fundiéndose en todo el volcán. Pero el quesito, güey. La costrita del queso, güey. Para que te hagas una idea, el brisket lo pensábamos sacar como a las 9, 10 de la mañana. Y ahorita ya pasan de la una. El brisket obviamente se nos pasó, se nos secó. Pero no significa que no tenga arreglo picando y mezclando la carne con la grasita. Ve nomás que tremendo desayuno. Nos vamos a aventar taquitos de brisket con huevo. Ahorita le vamos a poner un poquito de queso, chile curtido y cebollita encurtida también, papi. Ve nomás que chulada. Así quedaron los taquitos de brisket. Ya los grabamos para el canal de Profesor Clocker. Brisket picadito. Todo revuelto, grasita, carne, huevito estrellado. Pero bien importante que tenga toda la yema. Cebollita encurtida con un poquito de chile de árbol. Un poquito de quesito fresco, quesito ranchero. El jalapeño encurtido, casero. Tremendo mordidón, papi. Tremendo tacazo para desayunar. Profesor Clocker, ¿qué te parecieron esos taquitos de brisket? Oh, estaban espectaculares. Lo mejor es cuando desarmas el brisket y lo revuelves como que se humecta con su propia grasa y queda exquisito. Más el huevito estrellado, el queso fresco, la cebollita, el jalapeño. Me estabas diciendo que nunca habías probado un taco que trajera un huevo encima, güey. Nunca, pero me encantó. Cuando lo muerdes y la yema me corría por la boca, parecía un vampiro. Exacto, qué chulada. Muy rico. Muchas gracias por la preparación. 24 horas dándole, pero valió la pena. Ya se nos va Rod y el profe de regreso a Chile, pero no quería que se fueran sin probar un clásico de la ciudad, que es el pollo frito estilo Nashville. De este ya sabes que tengo un video donde lo preparé paso a paso de forma casera. Es una cosa bien, bien rica. A mí me encanta, aunque para venir a probarlo, este es el lugar que te recomiendo. Se llama Haribis. De hecho, te lo sirven igual que cuando hice el video, con pan brioche, un aderezo, un poquito de cosla por encima y pepinillos. Ahorita nos pedimos los tres el hot para empezar. Este ya está picocito, pero según yo, nada que ver con el último nivel, que no sé si lo voy a probar yo solo o también con el profe. A ver, mamá, si me animo. Y esto lo digo porque tú escoges el nivel de picante. Este nivel que pedimos el hot, digamos que es el normalito, el que pica, pero rico. Vamos más o menos a la mitad y según el profe no pica nada. Según yo, sí se siente picante rico. Ahora resulta, ahora resulta que el profesor Clocher come más picante que yo. Pero la sorpresa de la que yo te hablaba al inicio del vlog es el nivel más alto, que se traduce básicamente como cierra el pico. Llegaron los poderosísimos. Yo me voy a preparar para la ocasión, me voy a poner de vaquero. Este yo nunca lo he probado antes y precisamente lo quería hacer con una cámara para ver la reacción real. A simple vista, sí, sí se ve un poquito más rojo que el anterior. Es más rojo. Me pedí el mac and cheese para, en caso de que me enchile mucho, nivelar. Justo donde está ese pedacito de pollo, así que le voy a entrar con todo. Voy a hacer lo mismo. Yo ya me enchilé. Pues está justo como me lo esperaba. O sea, no podía ser el nivel más alto, como dice en el menú, solo para entusiastas y que no estuviera picante diablo. Yo le encuentro una similitud al ghost pepper, porque no me estoy muriendo, pero sí estoy muy enchilado. Está rico. Yo sí tenía muchas ganas de probar este. Yo sin problema sí me lo termino, pero sí está bastante picoso. Un poquito de limonada. Yo no, sin problema. Me estoy enchilando más. Ahora sí ya me está ardiendo la lengua. Yo estoy bien, yo estoy bien, pero estoy muy enchilado. Último. Yo sé que va a pasar lo mismo de siempre. Va a haber comentarios diciendo, yo ya lo probé, no pica tanto. ¿Qué quieres que te diga? A mí sí me picó. Último. No se ve bien, pero el profesor Clocker está llorando. Ay, pero como dije casi entero, Juan, ¿deje eso nomás? Honestamente sí estaba muy, muy enchilado ya al punto donde deja de ser divertido. No entiendo por qué en la cámara parece que no estoy sufriendo tanto. Ni toqué el mac and cheese y eso fue lo que dejó el profesor Clocker. Que por cierto, ya se fue al baño a llorar. Yo estoy seguro que era ghost pepper porque es un picante que se te queda mucho, mucho en la boca. Pero después de 10, máximo 15 minutos de que te terminas el último bocado, ya se te empieza a pasar. Ahora, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero tuve una noche terrible. Una gastritis horrible. Digo, eso ya no es culpa del pollo, sino del tonto que lo pidió y del tonto que se lo comió. Pero bueno, como tal, era una experiencia que yo quería hacer por primera vez en cámara. Obviamente ya lo había probado antes, pero la versión hot está súper picante. Yo creo que primera y última. Me has estado picando todo el día, Juan, no te voy a mentir. Cada vez que voy al baño me acuerdo de ti, me da rabia. Esa es la verdad. Pero te gustó en general. La verdad es que espectacular. No solo el pollo, el barbecue, cómo lo pasamos, las cervecitas que nos tomamos. Yo lo pasé excelente. En cuanto al pollo, el clásico me gustó mucho. El picante es más para ser una humorada que para disfrutarlo, según mi opinión. Exactamente. ¿Recomiendas venir a Nashville, profe? Lo recomiendo totalmente. Sobre todo a la gente que le gusta el campo, que no es tan de ciudad, ya que es un lugar muy abierto. Se ve mucha naturaleza, muy estilo country. Si te gusta la música, espectacular. La calle principal, muy entretenida, mucho para hacer. Así que sí o sí, yo vendría de nuevo. Y bueno, este vlog va a terminar con estas 10 libras o 4 kilos y medio de carne molida que voy a cocinar. No son para mí, sino para el queco. Aquí mismo voy a meter la carne, los recortes del brisket que ya viste que preparamos hace rato. Y esto lo estoy haciendo porque me voy varios días de la ciudad y le voy a dejar su comida ya lista. Aquí tengo ya la carne molida lista, que sobra decirte que le encanta. Y esta yo se la mezclo con esta combinación que preparé antes de brócoli, zanahoria y apio. También para que coma sus buenos vegetales. Mira, así es como quedaron los paquetitos de comida para el queco. Yo creo que está muy bien, incluso un poquito sobrado para los días que me voy a ir. Y como viste, es una comida bien, bien rica y bien balanceada. Hasta a mí se me está antojando, hombre. Repito pues, así es como voy a despedir este vlog. Ahorita ya voy camino a dejar este güey a la casa donde se va a quedar. Ahí traigo atrás ya su cama. El canal del Profesor Clocker ya lo conoces, Recetas del Sur. Y ahora sí, como siempre, sin más que agregar, nos vemos pues en el siguiente. Adiós.